También jugaremos con los seleccionados invitados de Estados Unidos y Sudáfrica, más los clasificados al respecto, el Seven Internacional de Mar del Plata. Evento que vuelve a esta ciudad felizmente, después de 5 años de ausencia, y gracias a los buenos oficios y a la importante intervención del Intendente de esta ciudad, el señor Gustavo Punti, que tenemos también el honor que nos acompañe. Y lo voy a dejar en el uso de la palabra al señor Ricardo Pagadini, quien les contará acerca de los aspectos inherentes al desarrollo deportivo e institucional del evento. Adelante Ricardo. Hola. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes. La Confederación Sulamericana de Draghi es una entidad de muchos años, tiene casi 21 años, sin embargo no es demasiado conocida. Yo creo que es conocida ahora que estoy yo como presidente. No, la idea es que este Seven, que es histórico como se viene haciendo hace 21 años, darle cada día más importancia, darle cada día más competitividad, darle cada día más poco de todo. Por eso, en un espectro lo tuvimos hace como 5 meses con Gianni, con Carlos Gianni, que es un comercializador. Creo que la Comsur ha sido muy ambiciosa, ha sido un gran trabajo. Han ido más allá del propio torneo sudamericano, que además, creo que se dijo recién, es clasificatorio, el siguiente equipo de más de Argentina, de mejor figuración, clasifica para el torneo del circuito mundial de Estados Unidos, Las Vegas 2011. Quería decir que en adicional a este torneo sudamericano, se ha invitado en este caso a Estados Unidos, se ha invitado a Sudáfrica, ha venido Poltru como entrenador de ese equipo de Sudáfrica, seguramente es el siguiente lote respecto al jugador que está jugando el circuito mundial en este momento. Así que es un gran esfuerzo de Consur y de la gente que está detrás de Consur. Les quiero darles algunos detalles inherentes a la organización del evento. En primer lugar, y antes de hacerlo, quiero agradecer muy especialmente la presencia de los Pumas en esta reunión, más allá de los compromisos propios del accionar deportivo, el entrenamiento y las actividades que nos ofrecen. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Quiero pedir un aplauso para el equipo que nos van a necesitar la presencia de los Pumas en esta reunión. Es toda la pasiva que merece el evento. Y bueno, en el Teatro Recturo, en el horario de 10 a 22, se pueden adquirir las entradas, como dije antes, desde el valor de 10 pesos por ticket. Muy brevemente, quizás sea necesario señalar dos o tres cosas. En primer lugar, creo que ha habido demasiada generosidad y reconocimiento del amigo a lo que pudo haber aportado el municipio. En realidad, ha habido una gran voluntad de él, un gran apoyo de la provincia de Buenos Aires, también de la Nación y de los auspiciantes, para que esto se lleve adelante. Nuestra voluntad naturalmente aporta a que está en nuestra alcance a través de nuestro equipo del Ente Municipal de Deportes, Federico Maidana, de los técnicos del ETER, que ha permitido compatibilizar este gran acontecimiento que Mar del Plata lo desea, el público marplatense y los turistas que nos visitan. Marplatense tiene una gran voluntad deportiva y es una capital deportiva. Se practica el rugby como se practica muchos deportes. La verdad que es una alegría para la familia marplatense que este acontecimiento se lleve a cabo. Pero para que se pueda llevar a cabo este y otros que más tarde van a llevarse a cabo también en el estadio mundialista, ha hecho falta un esfuerzo importante para asegurar el estado del campo, para que se pueda ampliar a fondo la sede del estadio mundialista de trabajadores municipales que conduce Federico Maidana. En primer lugar, nosotros agradecemos la voluntad tuya de traer, de hacer todo este esfuerzo para que esto se haga Mar del Plata. Agradecemos la presencia de las autoridades deportivas, la presencia de los Pumas, celebramos la presencia de ellos aquí. Queremos decirles algo como argentinos y como marplatenses o amigos de Mar del Plata. Este es el verano del bicentenario. No va a haber dos veranos como. El verano del bicentenario. La internación celebra 200 años de vida. En este bicentenario que celebramos en Mar del Plata van a pasar varias cosas. Una de ellas va a ser que vuelve esta fiesta del rango. Pero también a lo largo del verano van a haber más de 300 espectáculos en la ciudad. Recitales, teatro, teatro marplatense, teatro con actores y actrices de distintos puntos de la Argentina. Van a haber recitales con figuras internacionales que van a visitar la ciudad. Va a haber otros acontecimientos deportivos como por ejemplo una regata de grandes veleros que 11 naciones mantén el tipo de la regata, de la fragata Libertad. Ese tipo de embarcaciones enormes que van a visitar nuestra ciudad en febrero. Vamos a tener una celebración histórica en relación al bicentenario con una actuación importante al aire libre, abierta al público. Yo pienso que el deporte, el arte, las celebraciones abiertas al público, el avance, el canto, se van a dar la mano en un verano único. Y la verdad que una de las mejores maneras de empezarlo era, me parece a mí, con este acontecimiento del Estadio Mundial. Estamos agradecidos a todos ustedes que lo hacen posible. Agradecemos el apoyo del gobernador, de Alejandro Rodríguez, Secretario Deporte de la Provincia de Buenos Aires, que es un amigo que también puso mucho para que esto se pueda llevar a cabo. El apoyo de los oficiales, el apoyo nacional y provincial. Y la verdad que también agradecemos a los marplantenses porque ellos tienen un enorme, nuestro presidente tiene un enorme impacto deportivo y hacen que esto uno pueda percibirlo rápidamente como una fiesta popular de la ciudad en la que van a participar todos los argentinos municipales. Muchas gracias, porque ahora veamos la mejor de las fiestas de la ciudad. Se irá en el Número Unión del Sur, allá en la Josefa. Allí se va a desarrollar la etapa clasificatoria del CERN sudamericano para luego en el estadio, los días miembros y jueves, realizarse la etapa final. Allí toda la etapa clasificatoria, tanto masculina como femenina, se va a hacer en las dos canchas que el Club Unión del Sur ha acondicionado y el club está ansioso de esperar este evento. Y previo a ello hemos organizado un 7 de M14 para que ya haya un marco con los clubes de Mar del Plata, lógicamente, para que ya el lugar, cuando lleguen los participantes, se encuentren con un marco acorde a lo que esperamos.